Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jarmurdo ¿Qué tal está mi people? ¿Qué tal está mi gente? ¡Ay Dios mío la pepitilla! Bueno, en el día de hoy quería traeros este vídeo pues para hablar un ratillo con vosotros y también pues para coger y para ver qué tal os va el fin de semana si hay pepitillas sueltas, si no, si has triunfado, si anoche mojaste el chorrete o simplemente casi, casi, casi lo consigues, ¿vale? Pero bueno, independientemente de esto de lo que te estoy contando dejadme en los comentarios, dejadme pues qué tal os va el fin de semana Jarmurdo, ¿tú qué tal? Pues yo realmente ni salí chavales me cogí a las 12 de la noche, me enrosqué y a la cama ¡Los cojones! Anoche salí una vez más y lo volví a dar todo, ¿vale? Es normal, la gente tiene que salir, la gente tiene que disfrutar hay que vivir chavales, que la vida son dos días por eso también os digo que está muy bien tener tus responsabilidades y luego también pasártelo bien con los colegas, ¿vale? Oh yeah, entonces chavales, me gustaría que me dejarais en los comentarios qué tal todo, seguramente tengo los suscriptores y suscriptoras más guapos del planeta y fijo que todos en algún momento de vuestra vida habéis rascado una pepitilla ¿vale? Bueno, yo sé que los domingos son muy jodidos sé que no tenéis muchas ganas de reír os os cuesta esa sonrisa, la resacas jodida estás deshidratado porque el alcohol te ha consumido el poquillo de agua que tenías en el cerebro y así se debe la resaca entonces digamos que hidrátate bien y un consejo que te voy a dar yo para la resaca es que antes de beber alcohol bebe muchísima agua, ¿vale? para así prevenir la resaca al día siguiente ¿vale? o después, antes de irte a la cama con todo el puestazo ahí, todo bebido pues lo que tienes que hacer es beber muchísima agua para que cuando te levantes no le haya dado tiempo a evaporarse de todo eso en tu cerebro y digamos que tengasle suficientemente agua para que no te cause la resaca ¿vale? bueno chavales de puta madre digo, voy a hacer este vídeo y tal y nada os quería explicar un poquito sobre estos cargadores también que tengo aquí que este es una puta mierda no vale para nada porque realmente falla muchísimo desde el primer día que esto le mueves el cable y todo para intentarlo cargar pero claro digamos que este es un cargador trampa que cuando le enchufas X veces explota ¿vale? y este sin embargo no este es el bueno entonces digamos cuando alguien te pide un cargador algún familiar en la casa tú ellos te dicen Halmurdo me dejas un cargador para cargar por ejemplo yo que sé puede ser mi hermano y demás me puede pedir un cargador ¿no? y yo cojo y para que no me lo vuelva a pedir lo que hago le dejo este que explota y ya está y luego sin embargo este me lo guardo en el as en la manga y este es el que yo utilizo realmente es decir este llegará un momento en el que él se asuste porque explota y ya no me lo pedirá más fácil ¿vale? no, no, no no, no no bueno también soy consciente de que mucho Halmurdo el mando de X-Boss de ahí atrás queda como una patada para el culo en el plano cierto es ¿vale? así que próximamente lo estampanaré contra el suelo para que todos los los Sonyers disfruten de este momentazo pero bueno ¡ay, Dios mío! ¡ay, la pepitillita! tócate las pelotillas bueno chavales deciros que os quiero muchísimo y que de verdad que cada día somos más grandes realmente esto es increíble chavales y prometo haceros un vídeo espectacular para la especial de 50.000 suscriptores ¿vale? ya os lo he dicho no lo voy a repetir más veces y cuando llegue el momento llegará seguramente nos excedamos de 50.000 porque hay que prepararlo pero va a ser cojonudo ¿qué más cositas? dejadme en los comentarios eso sí el fin de semana si anoche hubo tema no hubo tema casi lo consigues si al final la chica que te gustaba se te fue si al final tuviste un flechazo con alguna persona en el que dijiste madre mía te quedaste sorprendido ¿no? ante tal figura y tantas curvas y todo eso madre mía vaya pibón ¿no? pues si os ha pasado cosas así me gustaría mucho que compartiéramos nuestras anécdotas del sábado ¿vale? ¿qué más cositas? poca os de más ya sabéis que los domingos son muy jodidos y nada quería saber si estáis de puta madre si estáis todos bien habéis llegado todos a casa de puta madre y nada chavales deciros que no sé hoy si llegaré a hacer un directillo esta tarde con el juego de Soma el juego de terror para poder hablar con vosotros en directo a la vez que juego y me paso el este ¿vale? porque a este paso voy a tardar un año en pasarme un juego que tiene 11 horas o 12 ¿vale? ya sabéis Harburg 2 siempre está moliado así que bueno chavalotes nada me voy a tomar por culete pero antes voy a mirar unas cosillas por aquí a ver vamos a ver joder dios mío a ver dios mío a ver ¿qué quieres preciosa? dios vamos a ver popa es que me he descargado el facebook line ¿vale? tengo facebook estoy muy muy entregado con facebook con twitter también ¿Jalmurdo tienes instagram? sí las fotos que tengo son una puta mierda pero realmente estoy bastante activo campeón y Jalmurdo ¿tienes twitter? también tengo twitter y facebook también snapchat también tengo de todo hostia puta vamos a ver pero ¿qué cojones es esto? vamos a ver joder esta chica se merece un sticker de verdad ¿de dónde está el sticker más bonito del mundo? vamos a ver aquí vamos a enviarle un sticker joder que guapo esto este vamos a ver wow es una amiga así que mandarle un sticker romántico tampoco ¿vale? pero bueno no sé es que aquí solo hay que en estos stickers nuevos que han metido en este facebook line y la verdad es que solo hay que que no sé todo corazones abrazos amores no sé están súper entregados los de facebook siempre han creído en el amor y el amor existe pero claro ahí ya es un tema es un tema muy 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 complicado oh my god oh my god oh my god hostia a lo mejor hay hasta setillas chavales para mandárselos a las chiquillas joder hola que bueno como voy a mandar una setilla a una amiga se va a pensar que si estoy gilipollas pues no voy a mandar una setilla hombre yo a las chicas que las chicas que de verdad que respeto que admiro y que las considero buena gente mandarle unas setillas como diciendo hola joder hay hasta almejas aquí no me jodas joder creo que me voy a pasar bastante bien últimamente con estos stickers del facebook light 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 no se que mandarte mi niña no se que mandarte porque hay tantas cosas bonitas hay tantas cosas bonitas que que yo que se no no te voy a mandar nada ala toma por culo al final no he mandado nada hostia me han escrito para aquí ah no si joder vale pues ya está fuera 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 bueno chavales joder hay cosas que no llegan aquí bueno ya veremos bueno chavales me voy a tomar por culete una hora ya he dicho eso y dejarme que 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 así que he dicho chavales dale a like coméntame suscríbete díselo a tu tía díselo a tu abuela si estás haciendo punto me la parta si se lo comentas también y compartir este vídeo por el facebook o por donde os dé la gana si queréis ni lo compartáis total es una mierda de vídeo y díselo a tu vecina se me ha olvidado y si está bueno ya sabes lo que tienes que hacer hasta luego